hola bienvenidos a mi canal mi nombre es Clay por si no me conoces espero te encuentres súper bien y el día de hoy te traigo un vídeo de maquillaje sobre un producto que yo tenía muchas ganas de probar desde hace tiempo y lo conseguí en mi ciudad que es la nueva máscara de pestañas de Katy Perry se llama Perry Blue dice que es una pestaña que promete diez veces más volumen es fácil de retirar y que tiene un cepillo para 360 grados vino con este labial de regalo estaba aquí pegadito así pero obviamente no aguante y lo probé bien así se presenta el bálsamo el rosadito se llama así Tuffy dice que es All Sugar y es el número 4 dice que es vitaminado también bueno se presenta de esta forma y pinta de la siguiente manera tiene un poquitito de color así como marroncito rojizo para darle un toque de color así se presenta la máscara de pestañas katie cut ice dice que ella promete que te da diez veces volumen y tiene un cepillo que te logra un ángulo de 360 grados por acá dice precio de 10 dólares con 50 más impuesto y estuve leyendo y dice que es fácil de remover que si promete un gran alto volumen y aquí está el color Perry Blue así es la máscara de pestañas blanca me encanta está súper bonita aparte que hice aquí Katy Perry con corazón ya vimos la presentación de la máscara yo previamente me apliqué un poco de base de corrector y me hice ya un poquito las cejas y me maquillé he tomado en cuenta sus comentarios para maquillarme las cejas y bueno estaba practicando espero que me hayan quedado un poco mejor muy bien vamos a aplicar un maquillaje muy neutral para que podamos ver cómo retrata esta máscara de pestañas y vamos a aplicar colores neutros ok primero comenzamos ya yo me apliqué un poquitito de corrector retiramos lo que serían esos excesos de maquillaje y aplicamos con un pincel un poquitito como lengua de gato pero gordito vamos a tomar un pincelito para difuminar como este de Real Techniques y vamos a tomar un tono café clarito así y después uno más oscuro para dibujar la profundidad vamos a tomar un marrón más oscuro este sí lo vamos a posicionar en la parte exterior del ojo vamos a tomar otra vez nuestro tono café este que es mate perfecto acerqué más la cámara para ver cómo funciona esta máscara de pestañas a mí me gusta normalmente aplicar un delineador azul arriba antes yo me delineaba mucho los ojos de azul y me encanta delinearlos de azul porque como mis ojos son tan marronos oscuros retratan un poquito más claros en lo que es las fotos o cuando te pega el sol entonces puedes aplicar un delineador azul y sellarlo con sombra puedes aplicar directamente en la máscara de pestañas no hay problema sale como bastante producto ok antes de aplicar las pestañas antes de aplicar la máscara de pestañas vamos a rizarlas con nuestro rizador es un poquito difícil maniobrar con el cepillo porque no sé como muy grande por ejemplo para maquillar las que están acá me cuesta bueno creo que lo voy a dejar así porque ya se está como empelotando un poco como se ve a mi mente se ve la diferencia de mi ojito apagado con la máscara de pestañas pero saben que no se ve tan azul como promete no yo pensé que iba a ser un azul más eléctrico así encendido bueno vamos con el otro ojo ok ya me lo aplique y quedo así y cuando se va secando como que se va oscureciendo un poco no sé si es porque mis pestañas las pestañas son negras dígame en los comentarios si ustedes les pasa con la máscara de pestañas que una siempre queda como más elevada que la otra en esta se mantuvo el rizo pero en este como que se está bajando un poquito bien mi opinión finazo de esta máscara de pestañas a mí me gustan los rímeles azules ese es mi gusto personal aparte de los negros y el marrón o el negro marrón el azul me gusta muchísimo pero al momento de que te la estás aplicando es un poquito difícil el cepillito no es un cepillo común y corriente como este o como esto sino tiene la curvatura que hice en el empaque que es de 360 grados y como que en la otra no tiene imagino que lo diseñaron de esta manera para que hagamos de la siguiente manera al momento de que lo estaba aplicando empezando como todo rímel bueno, empecé a agarrar de a poco, de a poco, dejé secar, apliqué y después dejé secar totalmente las pestañas y apliqué otra capa es un poco grumosa, no es un rímel como cuando tú lo sacas de su empaque y sale bastante escurrido no, este acumula un poquito acá, ven, como forma de cremita, no sé cómo explicarlo si tú quieres en ese día proyectar algo diferente o un maquillaje diferente tal vez un maquillaje fantasía y hiciste las pestañas azules te lo recomiendo no es resistente al agua porque no lo dice entonces tienes que tomar eso en cuenta también te lo puedo recomendar si quieres hacer un maquillaje diario diferente proyectarte y bueno, ahora es momento de aplicar nuestro hidratante que vino de regalo es un bálsamo para esos días que no... que saliste sin maquillaje y te aplicaste un bálsamo con un poquito de color así es muy bonito, muy bonito a mí me gustó, me gustó mucho y ahí mismo me lo apliqué al mismo día que salí así que bueno, este es el maquillaje o este es el resultado de las pestañas con la máscara de pestañas de Katy Perry déjame saber en el comentario si has probado esta máscara de pestañas te gustó el resultado que me dejaron en las pestañas o cualquier opinión que me quieras dar muchas gracias por ver este vídeo y te invito a suscribirte para más contenido interesante ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!